Quiero que esta noche nos llenemos uno al otro de placer Hagamos lo que siempre solíamos hacer Recordar las palabras, recordar las miradas Tu boca hacia la mía, mis manos te acarician Apaga la timbrina y vuelve a ser mi gran mujer Salsa con sabor venezolano Con ustedes, DJ Gianfranco Copien estos temazos Pura salsa cartelua, no hay manera Y si hay, pregúntame Y cae una copa, y todos voltean A que toca es, a la que tu me dejas Y aún existo, después de tu olvido Y solo he tenido, por aquella promesa Quitarte la ropa Esa, por pieza Toma mi mano La otra está suelta Para aún así, quitarte la pena Con las divines Que no te dejas ser Mi gran mujer Quiero que esta noche nos llenemos Uno al otro de placer Hagamos lo que siempre Solíamos hacer Recordar las palabras Recordar las miradas Tu boca hacia la mía Mis manos te acarician Apaga la timbrina y vuelve a ser Mi gran mujer Sé que piensas marcharte Y ya lo sé Y no te detendré Haz lo que te quieras Sin embargo, recuerda que yo estaré Aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar Con gusto, escucharé Y si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que se perdé Claro que se perdé No tienes por qué disimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin el mar que esperaba que te quedara Espero largo que dejarla correr Y entonces yo me tragaba palabras Que no pude decir Y si el viento es sombra a tu favor Yo no te guardaré rencor Claro que se perdé No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Claro que se perder No será la primera vez Hoy te vas tu mañana, me iré Y yo Claro que se perder Sin embargo esperaba Que te quedarás Y no me importa si ya te he sido Mas sin embargo te sigo esperando Claro que se perder Sin embargo esperaba Que te quedarás Sé que piensas Marcha lo que yo lo sé Y lo que decirte Please don't call my love Escúchalo Juego Juego Que te quemo Juego Dime Si te vas a marchar Dime Se te nota en tu rostro que no quieres estar ni un instante más Dime, si no te di un buen amor, dime No te voy a reprochar todo el amor que te di ni a buscarte jamás Dime, si no cure tus heridas, dime Cuando me necesitabas, ahí estaba yo Para darte mis caricias y mi calor Dime, quien secó esas lágrimas, dime El que cuidaba de tus sueños, ese, ese era yo Ahora me pagas tan solo con un adiós Dime, si no te di un buen amor, dime No te voy a reprochar todo el amor que te di ni a buscarte jamás Dime, si no cure tus heridas, dime Cuando me necesitabas, ahí estaba yo Para darte mis caricias y mi calor Dime, quien secó esas lágrimas, dime Dime, el que cuidaba de tus sueños, ese, ese era yo Ahora me pagas tan solo con un adiós Con un adiós Dime, lo que no Dime, lo que no Dime, lo que no Ya dime la verdad mi vida, que solo conmigo te sientes querida Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Y me atormenta en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como no pensaba Mi voz en quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti yo soy nada Si tú te vas quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existiré sin tu amor ni tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte, fuerte y no soy Reconozco los errores del ayer, no te vuelvo a fallar Baby, escúchame, perdóname, te lo pido por favor Ya tú eres tú, baby Reconozco los errores del ayer, no te vuelvo a fallar Que ella recapacité de todo el daño que te hice Ahora te voy a querer más Reconozco los errores del ayer, no te vuelvo a fallar No, 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 no estoy dispuesto a perder a una mujer Tan hermosa y tan buena como tú Yo lo juro Oye, Julito Yo creo que estas son cosas que nos pasan en la vida Yo sé bien que te fallé y a tu vez No te vuelvo a fallar Te prometo Que todito va a caer Que vuelvo a fallar Que tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Que vuelvo a fallar DJ Jean Franco Con música nueva La que está de moda Yo no sé qué buen hice en esta vida para merecerte No sé si soy digno de tu amor Que me enamoro Eres un ángel precioso, divino, un pan de Dios Que me recuerde la conciencia cuando me hablas de amor Quisiera darte de mi vida mi mejor versión Y decirte que te quiero y te quiero hasta llegar al cansancio Sé que no he sido un santo y reconozco mi error Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si soy un reto, tengo un reto, pero te amo Quisiera darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si soy un reto, tengo un reto, pero te amo Quisiera darte lo mejor de mí Deme paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Sé que no he sido un reto, sé que no he sido un reto, pero te amo Sé que no he sido yo un buen ejemplo y no me estoy excusando Sigo tratando de remediarlo y no lo he logrando Pero no todo lo malo está en mí Aunque no creas que no he sido un reto, sé que no he sido un reto, pero te amo Quisiera darte lo mejor de mí Deme paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy un reto, solo te pido que me perdones que soy humano No sé si soy un reto, tengo un reto, pero te amo Quisiera darte lo mejor de mí Deme paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que con mis efectos Así te amo Y te lo juro desde el fondo de mi corazón Que estoy arrepentido de amor Solo te pido que me perdones que con mis efectos Así te amo Yo no sé si soy digno de tu amor, por eso quiero darte mi mejor versión Solo te pido que me perdones que con mis efectos Así te amo Sé que nunca he sido un santo Y reconozco mi error No tengo ningún problema Si quieres te saco hasta del olvido Pero por favor no te vayas tan lejos Es que ya no hay aire si no estás conmigo Que te puedo decir que lo intenté y no puedo vivir sin ti Porque mi voluntad termina siempre en tu boca No quisiera dedicarte más siempre en mi mente Pero estás presente y no puedo hacer nada para que te vayas Como si de pronto todo me faltara Porque en cada esquina, en cada calle te caminas Hay un nuevo amanecer Pero te veo a ti Como si fuera ayer No tengo ningún problema Si quieres te saco hasta del olvido Pero dime cómo hacer pa' no extrañarte Cómo beber noche cuando ahora es tarde Porque no resulta esto de inventarte En otra boca que pueda besarte No percibo nada de tu aliento Y aún no te siento Amor No quisiera dedicarte Más siempre en mi mente Pero estás presente Y no puedo hacer nada para que te vayas Como si de pronto todo me faltara Porque en cada esquina, en cada calle te caminas Hay un nuevo amanecer Pero te veo a ti Como si fuera ayer No tengo ningún problema Si quieres te saco hasta del olvido Pero dime cómo hacer pa' no extrañarte Cómo beber noche cuando ahora es tarde Porque no resulta esto de inventarte En otra boca que pueda besarte No percibo nada de tu aliento Y aún no te siento Amor Amor No quisiera tenerte más tiempo en mi mente Pero en mi corazón estás presente Es que no hay aire si no estás Si no estás conmigo No quisiera tenerte más tiempo en mi mente Pero en mi corazón estás presente Dime cómo hacer pa' no extrañarte Cómo beber noche cuando ahora es tarde Grupo Carero Grupo Carero No quisiera tenerte más tiempo en mi mente Pero en mi corazón estás presente Porque no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mi mente Decida si te vas Yo no pienso rogarte Yo no pienso rogarte Tampoco detenerte Si por mí tú no estás Si por mí tú no estás Yo no soy un juguete Que tú puedas tirarme una y otra vez Y luego te arrepientes Para que te perdone y regresas Después Decide si te vas Yo no pienso rogarte Tampoco detenerte Si por mí tú no estás Si por mí tú no estás Yo no soy un juguete Que tú puedas tirarme una y otra vez Y luego te arrepientes Para que te perdone y regresas Después Todo lo que he hecho en esta vida es quererte Te he regalado todo solo por tenerlo Todo lo que quieres es hacerte feliz Y ahora no sé por qué te quiere decir Te quedas o te vas Te quedas o te vas No quiero incomodarte Te daré rienda suelta Y que seas muy feliz Que seas muy feliz No quiero retenerte Contra tu voluntad Si no sientes por mí Está la puerta abierta Para que te decidas Si quieres partir Te quedas o te vas No quiero incomodarte Te daré rienda suelta Y que seas muy feliz Que seas muy feliz No quiero retenerte Contra tu voluntad Si no sientes por mí Ahí está la puerta abierta Para que te decidas Si quieres partir Todo lo que he hecho en esta vida es quererte Te he regalado todo solo por tenerlo Todo lo que quieres es hacerte feliz Y ahora no sé por qué te quiere decir Todo lo que he hecho en esta vida es quererte Te he regalado todo solo por tenerlo Todo lo que quieres es hacerte feliz Y ahora no sé por qué te quiere decir Decide si te vas Ya te lo dije Edgar Kishma Hoy te siento un poco diferente Te tengo aquí a mi lado pero estás ausente Dime por favor que hago conmigo Dime como diablos te he perdido Que lo puedo remediar Si para mi tu eres lo único Si en este mundo somos tu y yo Ya no me sirve este adiós ¿A dónde vas? Que no te pueda acompañar Hoy no es el mejor camino No te puedes marchar ¿A dónde vas? Dejando a un lado tu lugar Si todo lo que hemos vivido No lo puedes borrar Sigues agachando la mirada Y el beso que me diste no me sabía nada Dime que esta no es la despedida Dime que soy parte de tu vida Y que sin mí te irá muy mal Si para mi tú eres lo único Si en este mundo somos tu y yo Ya no me sirve este adiós ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no te pueda acompañar Huir no es el mejor camino No te puedes marchar ¿A dónde vas? Dejando a un lado tu lugar Si todo lo que hemos vivido No lo puedes borrar No lo puedes borrar ¿A dónde vas? Sigues agachando la mirada Sigues agachando la mirada mami Eso que me dices no me sabía nada No, 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 no me sabía nada Sigues agachando la mirada Mírame a los ojos por favor Eso que me diste no me sabía nada No siento nada en mis labios, nada de nada Sigues agachando la mirada Dale, metales Eso que me diste no me sabía nada Sigues agachando la mirada Eso que me diste no me sabía nada ¿A dónde ibas? ¿A dónde vas, cariño? Sí, mi amor ¿A dónde ibas? Dime por favor ¿Qué hago conmigo? ¿A dónde ibas? Con amor No puedo mirar ni la yo vivir No puedo mirar ni la yo vivir No puedo mirar ni la yo vivir No me regreso tu camino Te espero por favor No puedo mirar ni la yo vivir No puedo explicar lo que tiene tu mirada Tu forma de caminar Me vuelve loco Se detiene el tiempo Cuando estoy cerca de ti Y ya no hay oscuridad Porque tú lo alumbras todo Y estas ganas Que tengo de ti De buscarte Cuando no estás junto a mí Este dolor En mi pecho si te vas Y las ansias de volvernos a encontrar Sé que estoy enamorado de ti Cada día mucho más yo pienso en ti Solo quiero perderme en tu mirar Amarnos sin cesar Hasta el amanecer Sé que estoy enamorado de ti Eres tú mi anhelo, mi ilusión Sé que te he entregado a ti mi corazón Porque ya no quiero estar con nadie Solo contigo mi amor Sé que estoy enamorado de ti Cada día mucho más yo pienso en ti Solo quiero perderme en tu mirar Amarnos sin cesar Hasta el amanecer Estoy enamorado de ti Eres tú mi anhelo, mi ilusión Sé que te he entregado a ti mi corazón Porque ya no quiero estar con nadie Solo contigo Solo contigo Enamorado de ti Enamorado de ti Solo de ti Quiero perderme en tu mirar Amarnos sin cesar Hasta el amanecer Hasta el amanecer Enamorado de ti Completito estoy Cuando estoy cerca de ti Cuando estoy cerca de ti Me pongo nervioso Tu meneo me vuelve loco Tu meneo me vuelve loco Enamorado de ti Óyelo Y esto es así Con Fer Sandoval De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a dudarte Y nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consume Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprender No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a dudarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a dudarte Que nadie puede amarte más que yo Si nos quedara poco tiempo Te llenaría de caricia Si nos quedara poco tiempo De flores en el pelo Y palabras bonitas Si nos quedara poco tiempo Tiempo para amarte Tiempo para adorarte Si nos quedara poco tiempo Sería el dueño de tu amor Sería tuyo, tuyo, tuyo Si nos quedara poco tiempo Llenaría tus días de pasión Si nos quedara poco tiempo Si nos quedara poco tiempo Solo tienes que confiar en mí Si nos quedara poco tiempo Escucha la voz de mi corazón De tu corazón Si nos quedara poco tiempo Deja que hable con nosotros Cantemos esta pieza Descubrimos tantas cosas Sin saber vivir De lo bueno y de lo malo De principio y de fin Es que no puedo negarlo Fuiste para mí Mi canción, mi melodía Mi rosa de abril Mi rosa de abril Tantas veces vimos uno Tanto que nos derramamos Tantas veces en la gloria Prometimos no cansarnos Sin darnos cuenta Lo olvidamos Por eso sí te vas Si tú no estás Con tu sonrisa me quedo Si tú te vas Por eso sí te vas Si tú no estás Con tu sonrisa me quedo Si tú te vas Cada beso sin aviso De noche a dormir Los reproches de costumbre Y tu amor en mí En invierno improvisado Donde amamos sin pensar Estarás siempre en lo eterno De mi caminar Y pueda que no hablemos Ni un segundo más Y pueda que no quiera Y no quieras pensar Y pueda que encontremos La salida Sin tenernos Por eso sí te vas Si tú no estás Si tú no estás Con tu sonrisa me quedo Si tú te vas Por eso sí te vas Si tú no estás Con tu sonrisa me quedo Hace tiempo no logro entender Que te llena de miedo Ni preguntas por décima vez Que sí te amo Te empeñas en poner reloj A lo que estoy sintiendo Este amor es sincero A tu rabia y a tus celos mujer No pienso seguir huyendo A tu rabia y a tus celos mujer Hace tiempo no logro entender Que te llena de miedo Y preguntas por décima vez Que sí te amo Te empeñas en poner reloj A lo que estoy sintiendo Este amor es sincero A tu rabia y a tus celos mujer No pienso seguir huyendo Tu me tienes caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tu eres la mía negra te quiero Tu eres la mía no lo dudes de ruego Tu me tienes caminando al revés Si tu quieres te lo explico otra vez Tu eres la mía negra te quiero Tu eres la mía no lo dudes de ruego Diferente Y es que tú me tienes caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tú eres la mía, negra, te quiero Tú eres la mía, yo no dudo es de nuevo Tú me tienes caminando al revés Si tú quieres te lo explico otra vez Tú eres la mía, negra, te quiero Tú eres la mía, no lo dudo es de nuevo Tú eres la mía, tú eres la mía, tú eres la mía, tú eres la mía, tú eres la mía Y para toda la vida, tú eres la mía, de malo, de malo que me quieres mucho más Tú eres la mía, tú eres la mía, tú eres la mía Como pasan los años Nuestro amor sigue igual como si nada Si a eso llamas amor Ya no quiero tu amor Estás helando mis ganas Viajaré tras el tiempo del ayer Fingiré que me amaste con mis ganas Que no tuve motivos De llorar como un niño y pensar que te amé Si fuimos más de dos no me arrepiento Yo te amé con pasión en nuestro lecho Fingías amarme pero no era tu amor Solo era costumbre de los años Cobijé mi pasión en otros brazos No supiste cuidar todo este amor Ese fue tu orgullo Destrozó tu cariño Y ya no existen culpables Y ya no existen culpables Si fuimos más de dos no me arrepiento Yo te amé con pasión en nuestro lecho No fingías amarme No fingías amarme pero no era tu amor Y ya no existen culpables Y ya no existen culpables Esto es una costumbre Esto es una costumbre si no era tu corazón Viajaré por el tiempo Si es necesario Si es necesario Para encontrar tu amor Y así amarlo Viajaré tras el tiempo Y allí te haré recordar Tus caricias y besos De aquellos momentos Que daba espacio Thank vocês Me pasa buscando en el tiempo Un amor que no aumenta Que no engane Que no dañe Tengo amor desinteresado que no tenga vicios Como muchos que me he conseguido Tu amor pendejo no lo quiero no te creo Amor pendejo que ha afectado a mis sentidos Toda palabra cada insulto ante el concilio Amor con vicio ya no intentes sacrificio Tu amor pendejo no lo quiero no te creo Amor pendejo que me afecta a mis sentidos Toda palabra cada insulto ante el concilio Amor con vicio ya no intentes sacrificio Ya no quiero amores con vicios Ya no quiero amores con vicios Tu amor pendejo no lo quiero no te quiero Amor pendejo que me afecta a mis sentidos Cada palabra cada insulto ante el concilio Amor con vicio ya no intentes sacrificio Tu amor pendejo no lo quiero no te creo Amor pendejo que me afecta a mis sentidos Toda palabra cada insulto ante el concilio Amor con vicio ya no intentes sacrificio Amor con vicio ya no intentes sacrificio Estás escuchando al género que se impone en Venezuela La salsa y al mejor estilo inconfundible de DJ Jean Frank Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Pues resultaron falsas Te dictas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban La que sirvió rogarte Para que te quedaras Pero fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más suplice valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza De todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error De entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero que qué es lo que vamos a hacer Me vas a llorar Me vas a extrañar Pero será muy tarde Pero será muy tarde Oye Me vas a extrañar Quiero que quitarme en tu piel Una vez más Quiero recorrer tus caminos Y llegar a llorar Y llegar a tu lecho Y morir de placer Una vez más Una vez más Quiereme más Quiereme más Tú no estás con él Ni yo con ella Tal para cual Quizás hacen bien Cuando desprecian Lo que ahora es tuyo y mío Ese amor que es un secreto Entre los dos Ella no debe saber Que yo te quiero Como nadie Te ha querido Ella no debe saber Que soy preso de tu cuerpo Que tus besos me alimentan Mientras ella me desprecia Ella no debe saber Ella no debe saber Que soy tu hombre Con el secreto Quiereme más Tú no estás con él Ni yo con ella Tal para cual Quizás hacen bien Cuando desprecian Lo que ahora es tuyo y mío Ese amor que es un secreto Entre los dos Ella no debe saber Que yo te quiero Como nadie Te ha querido Ella no debe saber Que soy preso de tu cuerpo Que tus besos me alimentan Mientras ella me desprecia Ella no debe saber Ella no debe saber Ella no debe saber Ella no debe saber Que soy tu hombre Aun en secreto Ella no debe saber Que yo te amo mujer Aun en silencio Ella no debe saber Que te quiero Como nadie Te ha querido Me has hecho sentir Me has hecho sentir Como un niño Por eso olvidarte No puedo Ella no debe saber Que te quiero Como nadie Me ha querido Ven conmigo Que te quiero Demostrar Que te llevo Muy adentro Porque te quiero Te quiero Te quiero Porque te quiero Te quiero mujer Salsa con sabor venezolano Pura salsa cartelua Nunca lo creí 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 Nunca creí Nunca creí que te fueras, nunca creí que volvieras Nunca lo creí, nunca lo creí, nunca lo creí Que te fueras y te volvieras Nunca creí que te fueras, nunca creí que volvieras La próxima vez que te vaya mamita Por favor cierra la puerta Nunca creí que te fueras, nunca creí que volvieras Adiós y que se acabó, se terminaron Las peleas Nunca creí que te fueras, nunca creí que volvieras No me digas más, dices que te vas No me digas más, tú eres medio engustera Nunca creí que te fueras, nunca creí que volvieras Nunca lo creí de ti mujer, nunca lo creí de ti otra vez Nunca creí que te fueras, nunca creí que volvieras Pero así te quiero, mi acostumbre pues no eres perfecta ¿Sabes quién llegó? ¿Quién? ¿Sabes a mi papá? Hola que tal amor, mi lindo amor, mi bello amor ¿Qué tal cómo te va? Cuando piensas regresar Tengo mucho de qué hablar Amor, 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 lo siento Amor, perdona todo el tiempo que te hice mal Amor, amor, no estoy muriendo Hoy necesito de tus labios y tu calor Amor, 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 lo siento Amor, 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 lo siento Hola que tal amor, mi lindo amor, mi bello amor Te cuento, te besé, te acaricié Ayer, ayer que te soñé Bañados en sudor, te hice el amor Ven pronto aquí te espero Si tú supieras cuántas veces yo he llorado Cuántas veces por tu amor te desvelé Si tú supieras tú supieras Te esperaré Y es por ti, porque te quiero Porque te amo, porque te extraño Y es por ti, porque te quiero Porque te amo, porque te amo Porque te amo, porque te extraño Y es por ti, porque te amo 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 Y es por ti, porque te amo